La última etapa de la fase preanalítica como tal es la centrifugación de las muestras que apliquen para la obtención de suero o plasma. Es decir, el objetivo va a ser que de una mezcla, como lo es la sangre, se pueda fragmentar en dos porciones. Aquella fracción celular que va a incluir, valga la redundancia, todas las células que componen la sangre, eritrocitos, lococitos, plaquetas. Y en la parte superior o como sobrenadante vamos a obtener la parte de sustancias en dilución acuosa. Que es en realidad con lo que se va a trabajar con los tubos de tapón rojo o dorado y el azul. Ahora, la diferencia entre que en algunos tubos como el rojo y el dorado se obtiene suero y en el azul se obtendrá plasma. Al igual que en otros tubos menos comunes como el verde o el gris, va a ser que el plasma va a contener intactos los factores de coagulación. Dado que tienen anticoagulante y en el suero no. Para hablar de la centrifugación de las muestras, primero debemos de conocer las unidades de medida de las fuerzas de centrifugación. Por lo general estamos acostumbrados a expresar las velocidades en revoluciones por minuto. Y así se ha hecho durante bastante tiempo. Sin embargo, lo correcto y ya estandarizado es expresarlo en fuerzas G, Gs o fuerza centrífuga relativa. Ahora, para convertir revoluciones por minuto a Gs y viceversa, se puede utilizar esta fórmula o con nomogramas. En la fórmula, pues, basta con sustituir todas las variables por las que sean de nuestro interés. Y lo que va a depender y va a variar de una centrífuga a otra va a ser el radio del rotor. Este radio va a depender si nuestra centrífuga es de ángulo fijo o de ángulo de balanceo. Es decir, si nuestra centrífuga se encuentra como en estas imágenes, en donde los tubos donde van los tubos de muestra se mantienen fijos al rotar, o de este tipo, en donde llegan a formar un ángulo de 90 grados respecto al eje del rotor. Entonces, lo que tenemos que medir es, en el caso de las de ángulo fijo, la distancia que existe entre el centro del rotor y la parte más baja del tubo que contiene al tubo de muestra. Y en el otro tipo de centrífugas, medir esa distancia entre el centro del rotor y el extremo del tubo, suponiendo que ya está en ángulo de 90 grados. Y teniendo esa distancia, podemos calcular e interconvertir revoluciones por minuto a fuerzas G. En el caso de los nomogramas, pues vamos a tener que unir los puntos, también considerando la distancia del radio de la centrífuga y las revoluciones por minuto o fuerzas G que querramos interconvertir. Ahora, la razón por la cual se tiene que expresar en fuerzas G es para uniformar la fuerza centrífuga que se obtiene en los tubos invariablemente del tamaño de centrífuga, pues va a ser diferente las revoluciones por minuto que equivalgan al mismo número de fuerzas G en una centrífuga pequeña a una centrífuga más grande. Una vez entendido esto, previamente a la centrifugación, debemos tener bien en claro que las muestras se deben de conservar en posición vertical, no horizontal. Ahora bien, el tiempo que tenemos que esperar después de haber tomado la muestra a que se coagule completamente si estamos hablando de tubos rojos o dorados, si bien es cierto que también puede variar dependiendo de cada fabricante, hay algunos que recomiendan 15 minutos, otros que 20 e inclusive hasta 30 minutos. Podemos considerarlo de manera general que tenemos que esperar más de 15 minutos para la obtención correcta del suero, es decir, no podemos centrifugar una muestra antes de haber pasado los 15 minutos en tubo rojo o dorado. Una vez transcurrido ese tiempo, el coágulo se retrae, es decir, como que se comprime y expulsa la mayor cantidad de suero posible, el cual en condiciones normales va a representar de 40 a 45% del volumen total de sangre. Y esto es muy importante a considerar para que se tomen adecuadamente las muestras, dado que en un tubo que le caben 6 mililitros, vamos a estar obteniendo de 2 a 2.5 mililitros de suero cuando bien nos va, y considerar la cantidad de análisis que se van a realizar con ese tubo. Si por alguna circunstancia hayamos obtenido menos cantidad de muestra, pues la cantidad de suero va a disminuir, es decir, vamos a poder ocupar solamente menos de la mitad del volumen total como suero. Normalmente los requisitos mínimos para los análisis en suero es de 1 mililitro, quiere decir que debemos de tomar al menos 3 para poder recuperar 1 mililitro de suero. Si bien es cierto que es contraproducente el centrifugar antes de haberse retraído el coágulo por la posible interferencia de la fibrina, también es contraproducente tener las muestras sin centrifugar por 2 horas o más, dado que por ejemplo la glucosa se empieza a consumir por las células y así también pueden cambiar algunos otros analitos. Por consiguiente lo podemos dejar en cuanto al tiempo de espera, que sea más de 15 minutos, pero menos de hora y media, dado que después de hora y media todavía tiene que pasar el tiempo de centrifugado y el tiempo en que nos prepare ya sea a separar el suero o trabajar con la muestra. Una vez cumplido esto, para centrifugar el tubo rojo, de acuerdo a este fabricante en particular, y no debería de variar mucho entre casas comerciales, aplicaríamos una fuerza centrífuga relativa de 1300 G por 10 minutos. Es importante centrifugarla a esta velocidad, dado que velocidades menores pueden ocasionar también problemas con la fibrina. En este caso que se les está mostrando, la propia centrífuga ya tiene con un botón la manera de transformar revoluciones por minutos a fuerzas G. En este caso, para esta centrífuga en particular, 1300 G equivalen a 3080 revoluciones por minuto, pero vuelvo a aclarar, esto va a variar dependiendo del modelo de centrífuga, por supuesto de la distancia del rotor. Vale la pena recordar que la manera de disponer los tubos dentro de la centrífuga va a ser en posiciones opuestas para el correcto nivelado, dado que si por algún error lo colocamos de una manera no opuesta, o bien se hubiera quedado anteriormente del turno anterior o del compañero anterior un tubo dentro de la centrífuga y nosotros, aunque lo estemos alineando bien, pues la diferencia de peso con tanta velocidad de giro va a poder hacer que la centrífuga se pueda mover, pueda causar daños en el rotor, incluso que se pueda caer de la mesa. Por eso se recomienda que una vez dándole empezar en la centrífuga, nosotros permanezcamos al lado de ella hasta que alcance su velocidad máxima. Ya que vimos que no ocurre algún ruido o movimiento anormal, ya nos podemos retirar y dejar que trabaje la centrífuga. La centrífuga empieza a girar hasta alcanzar la velocidad programada y a partir de ahí va a empezar a cronometrar el tiempo, que en nuestro caso es de 10 minutos. Una vez culminado el tiempo, procedemos a sacar los tubos, ya que se haya frenado completamente la centrífuga. Es decir, no podemos abrirla antes de que se pare y aún si la pudiéramos abrir, no vamos a poder frenar manualmente ese movimiento. Una vez sacados los tubos, observamos que ya está completamente separado el suero, que es de color amarillo, de los eritrocitos y demás células sanguíneas. Y ya podemos trabajar con estas muestras. En dado caso de que sea una sola toma de muestra y necesite mandar las muestras a un laboratorio central, podemos proceder a separar el suero del paquete globular, como lo estamos observando en estas imágenes, utilizando ya sea tubos cónicos, tubos con tapón de rosca o algún otro implemento que sea desechable, ayudado por una pipeta de transferencia. Esto para evitar el contacto del suero con las células y disminuir falsamente la glucosa, o bien que pueda correr el riesgo de molizarse en el transcurso del transporte. Por supuesto, cabe hacer la aclaración que los tubos secundarios, o sea, los tubos cónicos o de tapón de rosca con solamente el suero, también deberán de estar rotulados antes de hacer el transvase. En este caso, por privacidad del paciente no se muestra la etiqueta, sin embargo, es de irrelevancia hacerles la aclaración. Una opción ideal para este tipo de situación en donde debamos mandar las muestras de suero a un lugar distante o a un laboratorio de referencia, son los tubos tapón amarillo o tapón dorado, los cuales contienen un gel separador, el cual una vez después de la centrifugación va a formar una barrera impermeable entre el paquete globular y suero. Aquí estamos observando que, pues, ya pasó el tiempo preestablecido para la formación del coágulo, colocamos las muestras en la centrífuga, de igual manera a 1300 Gs por 10 minutos, y una vez sacados de la centrífuga, observamos propiamente que el gel separador queda en medio y aún cuando lo invierta, lo mueva o lo agite, no se van a volver a mezclar, por lo cual preserva el suero, ayudándonos en evitar la glucólisis y algunos casos de hemólisis debidas al mal manejo en el transporte. Estas muestras tomadas en este tipo de tubos ya no hay necesidad de transvasarlos o separarlos a un contenedor secundario por las mismas razones. Por lo tanto, es ideal para este tipo de tomas de muestra en la periferia que mandan sus muestras a un laboratorio central o cuando se necesita mandarlos a un laboratorio de referencia. Hablando de muestras de plasma, es decir, muestras para coagulación tomadas en tubo azul, aquí ya no vamos a hablar de retracción de coágulo o esperar que la muestra coagule adecuadamente, dado que tiene anticoagulante y pues esto no va a ocurrir. Entonces no hay un tiempo mínimo de espera para la centrifugación. El tiempo y la velocidad pues son 1500 G a 15 minutos, porque lo que necesitamos en este tipo de pruebas de coagulación es plasma deficiente de plaquetas, es decir, plasma con la menor cantidad de plaquetas posibles para evitar interferencias en los estudios de coagulación. Se centrifuga de igual manera que como en el caso del tubo rojo y el tubo amarillo con el tapón puesto, se programa a la velocidad y el tiempo, se le da a iniciar, de igual manera, colocados en extremos opuestos y al momento de sacar de la centrifuga, pues observamos que se separa obviamente ahora en plasma de color amarillo y paquete globular de color rojo. Cabe ser la aclaración que cuando se trabaja con plasma se obtiene un mayor volumen de este a comparación de cuando era en suero, más o menos un 45%. De igual manera, si vamos a mandar nuestras muestras a un lugar lejano, pues tenemos que separar el plasma del paquete globular, sobre todo considerando que hay algunos factores de la coagulación como el 7 que tiene una vida media de 6 horas. Por supuesto, va a haber ocasiones en donde por la característica del paciente o por la edad vamos a estar utilizando tubos pediátricos para microtoma. Este tipo de tubos también están establecidos por los fabricantes. La velocidad y el tiempo los cuales generalmente son mayores a los tubos primarios. Por poner un ejemplo en los tubos rojos estamos hablando de 2000 Gs. De igual manera para los tubos amarillos en este caso de este fabricante pues es una fuerza centrífuga relativa mayor a cuando si estuviéramos hablando de un tubo normal. De igual manera vamos a proceder a separar el suero o plasma proveniente de este tipo de tubos que obviamente vamos a obtener una menor cantidad pero que es de utilidad para aquellos pacientes en estado crítico o de una edad o muy pequeña o muy avanzada. Pero hacer notar que su velocidad va a ser diferente a los tubos convencionales. También aclarar que pues como ustedes saben hay otros tipos de tubos como de EDTA con gel separador para carga viral o tapón color verde para química sanguínea en plasma que también van a tener sus peculiaridades pero que no han sido abordados en este video dado que no son muy comunes sin embargo cuando llegue a darse la necesidad dejo aquí en las imágenes tomas de los insertos de algunas marcas en donde se observan la velocidad los tiempos de espera y las fuerzas centrífugas relativas para cada tipo de tubos que es lo que recomienda cada fabricante